¿Qué es el Senado de la República Dominicana? Hay que ver y hacer algunas anotaciones al respecto. Primero, que la Procuraduría General de la República hace observaciones al Código Penal en cuanto a los temas, vamos a decir, que no tienen que ver con las causales. Y yo creo que si se ha esperado tanto para la aprobación, independientemente de lo que tenga que ver con las causales, y tiene realmente problemas estructurales de lo que tiene que ver con el Código Propio Penal, nosotros que hemos sido partidarios de su aprobación, dejando afuera las causales, creo que se debiera ver si es cierto y escuchar algunos sectores en este sentido. No necesariamente hay que ver si es que el gobierno tiene presiones y todo esto. O echarle el dado, por ejemplo, a la primera dama Raquel Arbaje, cuando ella ha sido muy clara y dice, ayer hace unas observaciones en lo que tiene que ver con las penas que tienen que ver con las seducciones a menores, y le caen arriba diciendo que ya están buscando otros motivos para no aprobar esto, o que se están dejando presionar. Ella ha sido muy clara y dice, me gusta ser clara, no me refiero en ningún momento a las tres causales, las cuales entiendo, pero no abogo por ellas. Yo creo que está bastante claro el mensaje. Me refiero a las penas por seducción a menores, al crimen organizado de trata. Yo creo que no le podemos buscar todo por donde no es. Hay un tema, hay muchas presiones en la fase final con lo que tiene que ver con la aprobación de este código, y si se aprueba como está, se fue sin las causales. Ahora, si en este momento tú escuchas algunos sectores como la Procuraduría que dice que hay observaciones dentro del código, entonces pudiéramos hacer una pausa, revisar esto y ver inmediatamente, porque no hacemos nada con un código de 200 años, volverlo a aprobar con la necesidad que tiene, teniendo problemas estructurales. Ahora, si no es así y lo que se quiere es disipar esto para su no aprobación y luego entrar de forma conjunta a otros aspectos como el de las causales, es otro tema. Yo creo que todo el mundo ha sido bastante claro con esto, porque los intereses en este sentido y las presiones hacen que la gente se vuelva como loca. Por otro lado, quiero decir que por diferentes razones nosotros conocemos y somos parte de diferentes áreas del sistema educativo nacional, en lo que tiene que ver con la educación superior, en lo que tiene que ver con la educación inicial y en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Es importante que todas medidas que se tomen de ahora en adelante se tomen en cuenta que no se sabe para dónde vamos en el futuro. Usted, con el tema de la pandemia, no sabemos para dónde vamos y el que diga que conoce esto está mintiendo. Señores, miren, usted toma la primera página del periódico Hoy de Hoy y te dice a ti, variante Delta, alarma y llena los hospitales de Estados Unidos. No hay noticia, pero en el mismo día el presidente anuncia en República Dominicana que el Distrito Nacional, el Distrito Nacional y Higüey ya se termina el toque de queda. Entonces, termina con éxito el año escolar en República Dominicana gracias a un trabajo que ha realizado el Ministerio de Educación y una promesa del presidente de la República de que el año escolar iba a terminar. Todo esto hay que verlo. Necesitamos desmontar todo el tema del toque de queda para poder activar la economía. Sí, ¿cuántos estudiantes están fuera del sistema? ¿Cuál ha sido lo bueno y lo malo de la educación virtual o semipresencial en las áreas iniciales y de educación superior? Pero recuerden, recuerden que los años escolares y los semestres o cuatrimestres en las universidades no se pueden modificar semana a semana. Son problemas muy profundos y fuertes que tienen que ver con esa estructura de cientos de miles de estudiantes. Y en el caso de la educación, iniciar a millones de estudiantes que tienen que ver con todo el sistema. Y tiene que ver con los padres, tiene que ver con los menores, tiene que ver con cuántos se quedaron fuera de estudiar, tiene que ver con cuando usted va a trabajar, con cuál fue la experiencia de este sistema. Yo, por ejemplo, te digo, en el caso de la educación superior, que uno maneja un poquito mejor el tema, te dice a ti, ¿hasta dónde una universidad, si es obligatorio, entrar a trabajar presencial? ¿Hasta dónde aquí las universidades tienen capacidades para manejar el distanciamiento presencial dentro de las aulas? Ah, vamos a hacer grupos virtuales y grupos semipresenciales y grupos presenciales. ¿Y qué usted va a hacer? Usted va a duplicar todos los grupos de clase. Usted va a tener un profesor dando clase virtual y un profesor bajo el sistema virtual y otro profesor dando clase bajo el sistema presencial. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Primero es decirle a todos los dominicanos que esto de la apertura hay que tener cuidado, porque todavía nosotros no sabemos cuál va a ser el futuro, sobre todo en el último segmento de este año. No lo sabemos. Segundo, que se acuerden que tanto la educación inicial como la educación superior se planifican a mediano y a largo plazo. No permiten variaciones ni modificaciones de semana a semana. Lo tercero, que veamos la experiencia buena que hay. Pongo el ejemplo, y lo pongo como parte interesada, el ejemplo de la educación virtual a través de los medios electrónicos de educación. funcionó, funcionó, fue un éxito el año escolar, se pudo cumplir con el año escolar en medio de una pandemia. ¿Hacia dónde vamos? Yo te digo a ti, pero no se compraron las computadoras y no fue un éxito la educación por televisión y no se diseñaron con ayuda del Ministerio de Educación y del Infote y de todo eso los programas virtuales para impartir la docencia por los diferentes medios y plataformas de comunicaciones. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que abocarnos es a tomar lo mejor de cada una de las experiencias y decir, tenemos problemas con los chiquitos, vamos a llevarlo a las clases presenciales para que eso libere a los padres y todo esto. Y vamos a ver cómo un niño se va a poner una mascarilla desde las 7 de la mañana hasta la tarde. Viene la tanda extendida. ¿Podemos conservar un poco de la modalidad virtual en los casos que ha funcionado? Tú me preguntas a mí, yo haría una combinación de todo esto y me preparo para manejar ambas estructuras de forma semipresencial, pero de forma que podamos seguir hacia adelante, si podemos volver a la presencialidad y que podamos mantener una plataforma lo suficientemente robusta que pueda dar las clases a los muchachos y a los jóvenes y a los estudiantes universitarios, si no podemos volver a las aulas. Pero tenemos que también ver los problemas de la economía, los problemas propios de los costos de todo esto. Entonces, si se puede hacer una combinación de todo esto y aprovechar la experiencia buena que hay, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Qué bueno que terminó el año escolar con éxito, pero funcionó con éxito porque ya nos adecuamos a las plataformas. ¿Qué parte no funcionó? Los jóvenes, el tema de cómo se iban a dejar a los muchachos en la casa, el tema del distanciamiento, las mascarillas, todo eso. Tenemos las plataformas para esto. En el caso de las universidades, claro que la conectividad, el grado de profesionalización que tienen los estudiantes para poder manejar una educación virtual es muy diferente al de los jóvenes. Pero, ¿cuántos volvieron a las aulas? Se desarrolló con éxito. Entonces, vamos a aprovechar esta coyuntura y vamos a decir, vamos a hacer esto. Ah, pero miren, un estudiante de medicina, como me decía un rector ayer, es difícil para un estudiante de medicina recibir una educación plenamente virtual. Te puede coger una cátedra, pero no te puede coger un laboratorio de anatomía virtual, aunque hay muchas plataformas para esto, pero vamos a decir que sí, que en todas estas extensiones, las universidades a nivel nacional y todo eso, los laboratorios, ¿hasta dónde? Nosotros podemos tomar el sistema educativo, tanto superior como inicial, y tomar lo mejor de cada uno de estos procesos, del proceso y decir, vamos a hacer esto y que cada quien tenga, de acuerdo a su comportamiento, a su programa de clase, que tenga la autonomía de poder utilizar las plataformas necesarias, que no sea por obligación, porque inclusive cada planta física es diferente, cada presupuesto de cada universidad es diferente. Cada universidad o cada colegio pudo utilizar las plataformas. No es lo mismo el internet de los 50 colegios, y no voy a mencionar los 10 colegios élites de aquí, pero de los 50 o 60 colegios élites de Santo Domingo, San Francisco, Macorís y Güey y el Distrito Nacional, para manejar la parte virtual, donde cada muchacho tiene una computadora y tiene una buena línea de internet, a cuando usted se mete para pedernales. Cada uno de estos temas es diferente, y hay que dejarle la capacidad de decir, le vamos a dejar las plataformas, vamos a seguir con la educación virtual a nivel de medios de comunicación, pero también le vamos a dejar la autonomía y la dispensa a las diferentes instituciones para que tomen sus propias decisiones en cuanto a su estructura y a lo que ellos pudieron diseñar para organizar esta clase. Si esto se maneja así, y no por obligación, entonces nosotros tendremos la capacidad de poder realizar un año, por lo menos un inicio del año escolar, y de cuatrimetre en las universidades, que sea exitoso, y que nosotros podamos llegar a brindar un servicio en el cual, si todo siguió mejorando, cada quien que vaya dirigiéndose al sistema que decida y que ofrece dentro de su estructura. Ahora, si en un momento dado, la cosa vuelve para atrás, que nuestros presupuestos y nuestras estructuras estén diseñadas para poder mantener todo esto. Yo, por ejemplo, te pongo el claso de educación. Funcionó con éxito, sí. ¿Tú te crees que todos los programas que se hicieron y las clases no están grabadas ya? Entonces vamos a negociar con los medios la transmisión. Si ya están grabadas, bien, y lo estoy, como lo estoy diciendo, en el caso de las universidades, el que funcionó y el que sabe muy bien que tiene que dar un laboratorio de biología presencial o un laboratorio de agrimensura, sentarse en una calle con un aparato a medir para aprender a hacer, eso no se puede hacer virtual. Ahora, si usted quiere manejar esos programas que ya se diseñaron de una forma que sea la que tenga la capacidad cada institución de poder hacerlo de acuerdo a la preferencia con sus estudiantes y a lo que le permita lo que está dentro del contexto de la pandemia. Todo mejoró. Todo mejoró. No hay problema. Cada quien que vaya ahora no tenemos que volver a cero porque ya tenemos gran parte del camino recorrido. Ya la gente pasó una experiencia a la cual yo creo que debemos de tomar lo mejor de ella. Es importante, ojalá esto llegue porque aquí es lo que estamos hablando del código penal y de que ahora vamos a iniciar, me imagino, con una discusión de cuál será el comportamiento de la mesa de Navidad con los cerdos. Me imagino que con lo de la fiebre porcina estaremos hablando de qué pasará si habrá un déficit y comeremos pollo. Comeremos pollo y comeremos carne de rey y será un día más. Y pavo. ¿Verdad? Y pavo. Pero no nos estamos preocupando si lo que tenemos hoy es apertura en el Distrito Nacional. Apertura significa toda la discoteca abierta este fin de semana y todo lo colmadones. Eso es la apertura. Eso es eliminar el toque de queda. Entonces... La que la gente interpreta que es así. Todavía este lunes se estaba cuestionando cuáles son las consecuencias que tendría, oigan bien, un concierto en la Romana y el entierro de Johnny Ventura. Oigan lo vulnerable que somos nuestro país con respecto al manejo de una pandemia. Entonces, vamos a pasar a esto, vamos a ser responsables con lo que tiene que ver con el manejo del toque de queda. Pero en áreas como la educación, que no es tan fácil cambiar el proceso de un día a otro, yo creo que nosotros debiéramos dejar la libertad y tomar todas las experiencias buenas que hemos tenido durante este proceso. Pausamos. ¡Gracias!